¡Mi Dios! 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 Pero ya por eso no, avicinados en silencio Estamos llamando la noticia, para llamarnos tu coreza Cuerta para adorar, otro poder vago De manos a trabajar, para hacer los milionarios Ni Dios, ni Dios, ni amo, de subveniencia al Estado Ni Dios, ni Dios, amo, de subveniencia al Estado Nada va a quedar, que ha caido la pago Esta peluión, los he tirado El patrón, eso es su mano El patrón, lo siente bien ganado Tampoco es humano No hay nada, no hay nada Ni Dios, ni Dios, me amo De esto de bien que he estado Ni Dios, ni Dios, me amo De esto de bien que he estado Ni Dios, ni Dios, me amo Ni Dios, ni Dios, me amo Ni Dios, ni Dios, me amo Ni Dios, ni Dios, me amo